Haciendo un arrocito con turkey bacon de Oscar Mayer No estoy dando los anuncios que a nosotros no nos pagan un **** por estar diciendo eso Aquí no se le va a dar anuncio a nadie Hola como están Oye, que vamos a hacer hoy a cocinar Dime que vamos a cocinar ¿Como vamos a hacer el chiquen? Friado ¿En donde? Air frio Pero dice a la gente Air frio Dile como están, vente echate para acá para que te vean Miren señores, miren estos dos, son más altos que yo cheque ese de estos, miren Vamos a restart, restart No, ¿cómo que restart? ¿Por qué restart? Que no restart, ningún restart Ningún restart Ellos quieren hacer el arroz con bacon De el bacon de turkey Mientras esto, Gaby va a ir poniendo Los pollitos dentro del air fryer Porque lo vamos a freír en el air fryer ¿Verdad que sí? Mientras, Indiana dice que va a hacer el, 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 el turkey Ya le empieza a cortar el, el turkey y ponlo aquí ¿Qué tenemos aquí? El primer step aquí es lavese las manos Exacto Y otro mundo las tiene lavado Sí, para que todo el mundo nos esté hablando Por lo menos este no se las había lavado Nosotras sí Nos las habíamos lavado Avanza chicos, esto no es para ahorita Este, este es para ahora Entonces ¿Cuándo vas a postear esto? El Facebook Que la gente está esperando Que es lo que nosotros estamos haciendo Con esta locera Y yo con estos muchachos aquí metido Todos los días Ay madre de cristo Entonces aquí le estoy poniendo comino Comino Le estoy poniendo unas cuantas Ustedes saben que yo cocino a ojo Miren esto Acabo de poner arroz Le acabo de poner este comino Le acabo de poner polvo de ajo Le acabo de poner ajo Le voy a poner un poco de sofrito Miren Yo lo, yo lo he hecho todo a ojo Ok, así está perfecto Entonces, qué manch Sin ningún anuncio Cero anuncio con esto, mijito Le estamos Ella le ha echado No No te No, no Sofismo Te anunciando Toma Echa saso, mijo Y empieza a cortar el bacon Este Y tú, Gaby Vamos a empezar Aquí, ¿verdad? Mi amor, dale ¿Cómo sale? Los otros días Tú hiciste un Un Indiana ¿Los dos? Sí, por favor Los otros días Indiana hizo un Un este Pollito con curry ¿Cómo se dice en inglés? Ay, Dios mío Mi mención es eso Curry Sí, pero sabes Una cosa está bien Indiana Lo importante es inventar Y tratar por lo menos De hacer Si no le queda bien A uno Pues no le quedó ¿Cómo debo cochar? Así pequeño Papi Porque es para el arrocito Entonces Estamos echándole cilantro Acuérdense Que yo cocino a hojas Entonces De las cosas ¿Cómo vamos, Gaby? Que no se llene mucho Mi amor, déjame ver cómo va eso Explica eso que estás haciendo Estamos cortando el bacon Para el size de las dos Mami, ¿cuántos vasos tú crees que le echaste? Yo creo que la mitad Le puedes echar la mitad ¿La mitad de este? Sí, pero sigue cortando así filito Como le vas cortando Échale tres más, mami, por favor ¿Tres más? Sí, por favor Entonces estamos haciendo esto Porque acuérdense Cuando tenemos a los muchachos en casa Todavía es la hora que nos han dado El currículo que ellos tienen que hacer Mientras Pues por lo menos de verdad Tengo que decir Que los nenes me han ayudado un montón Me han ayudado Han cooperado conmigo Han fregado Y a la final De eso se trata De por lo menos Ya que uno no puede salir para ningún lado Pues por lo menos Bregar y hacerlo como tiene que ser Sí, está bien, papi Ahora échaselo aquí Échaselo ahí Fija, pero puedes cortar en el medio Estamos cortando Están inconocible Ah, está bien Lo puedes echar Échalos así Estamos echando entonces Miren Para que vean lo que estamos haciendo Miren Estamos haciendo Poniendo todo Ahí Yo no lo voy a sofrir Porque a la final Agarra el mismo gusto Ya mi amor Ahí sí Ok, mi amor Cierra Cierra Lo hiciste con mi Con mi decoración Lo hiciste con tu decoración Grande y mediano Grande y mediano Que ahora cierra La tapa No, mi amor La tapita La tapita La tapita de esto Exactamente Gaby está tapando esto Y ahora tapa esto Mi vida Tú le vas a poner aquí Tú le vas a poner aquí Ahora Aquí Air Fry Mira Aprieta aquí Vamos a ver Déjalo así Yo lo cierro Mi vida Aquí Aprieta aquí Ahí Y ahora aprieta Star Ahí Apretando Star Miren aquí Está 20 minutos Haciéndose Mami Como cuánto más Le debo ching Estamos Se va a hacer Como rico Sabroso Le debo ching Que si le debo ching Que tú crees Sí Bueno Que tú crees Mi vida Bueno Estamos nosotros Estamos nosotros Sacando ideas Porque yo quiero Que ellos también Aprendan Nada Yo les voy a enseñar Ya mismo Cómo va quedando esto Yo sé que Recuerden que siempre A los que nunca han hecho arroz El agua Tiene que ir sobre el arroz Como una pulgada Yo digo Lo que pasa es que yo Ustedes saben que aquí en casa No se cocina con recetas Entonces la gente dice Que por qué yo no cocino con recetas Porque mi mamá me enseñó a cocinar así ¿Entiendes? Mi mamá me enseñó a cocinar así Entonces lo vamos ¿Cómo es que lo hace? Así Lo hace así ¿Cómo es? ¿Cómo es que yo lo hago? Indi ¿Cómo es que lo hago? Vente mami acá Vente ¿Cómo es? Así es Dime si a ti te gusta el cilantro ¿Sí o no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué? ¿Qué contestaste la pregunta? Sí, me gusta Bueno ¿Rico, sabor o regular o...? Vente acá mami que no te veis ¿O so-so? ¿O so-so? ¿Soso o good o... So-so? ¿O so-so? ¿O so-so? Pero el sabor que le da No se puede negar que el cilantro El cilantro es rico El cilantro le da un sabor bestial a las comidas Entonces mira, le vamos a poner ya mismo Cómo te da esta comida Para que vea Mira mami aquí Mira Aquel Está en otra cosa Ayudando a papi Resolviendo unas cosas por ahí Arreglando unas cosas en la finca Pero la final Indiana Hablándose de Indiana Indiana Thank you La juventuya, ustedes saben Eh... Gracias De nada Te doy las gracias porque me están ayudando mucho Y en la final Tengamos conciencia Y nos tenemos que cuidar y reinventarnos Eh... Jugando, haciendo lo que se tiene que hacer, pero... Pero... You know, games, you know, stuff like that Great Y Balonceto Y nada Ha bajado un montón de libras Indiana Así que nos vemos luego Le vamos a poner... Le vamos a poner ahora Cómo va a quedar toda la comida, ¿ok? Dile gracias Bye Y aquí miren qué rico Este es el arrocito El arrocito que lo vamos moviendo Y obviamente ahora lo vamos a tapar Cuálense que siempre el arro lleva un poco de aceite Para que no se pegue El agua por encima Y ahora lo que vamos a hacer es taparlo, ¿ok? Nos vemos ya mismo Cuando esté listo se lo vamos a poner Mientras el pollito que están haciendo los neres Ya se va cocinando en el air fryer Bye Y ya se va cocinando en el aire fryer Y ya se va cocinando en el aire fryer Y ya se va cocinando en el aire fryer Y ya se va cocinando en el aire fryer Y ya se va cocinando en el aire fryer Gracias.